Vamos a darle la palabra a la señora secretaria para que pueda leer la cuenta. Vamos a suspender puntos varios o eventualmente si nos quedan 10 minutos al final lo vamos a dejar ahí porque si no vamos a atrasar mucho lo que es el objetivo de la sesión y nos interesa poder darle el tiempo suficiente a los tres puntos que tenemos hoy día en la convocatoria. Señora secretaria, entonces usted tiene la palabra. Se han recibido solo dos documentos de la cuenta. Uno, unas indicaciones que reemplazan las anteriores del Ejecutivo para el proyecto de telemedicina. Y unas observaciones al proyecto de fibromialgia que han sido remitidas por un conjunto de agrupaciones que esperan ser protagonistas en la materia legislativa que son de su competencia. Eso es solo lo que se ha recibido. Les quiero hacer presente que el proyecto de fibromialgia y el de endometriosis, yo tengo los comparados, pero no quise hacérselo llegar antes de esta sesión para no confundir. Lo vamos a hacer llegar después. Pero además de eso me llegaron indicaciones hoy día de fibromialgia de un diputado. Entonces, igual las voy a poner en el comparado. Para que, ya. Sí, no hay problema. Si usted sabe que el plazo era para que hubiese tiempo razonable para el comparado. Más que para limitar la labor. Así que no hay problema. Muchas gracias Ana María. Entonces no vamos a ofrecer la palabra ni por la cuenta, ni tampoco por puntos varios. Y vamos a ingresar inmediatamente entonces a la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto escuchar entonces una exposición del diputado Juan Luis Castro en relación al proyecto que regula el consumo, publicidad, comercialización, calidad y seguridad de los cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros, que operen como sistemas electrónicos de administración de nicotinos, sistemas similares, sin nicotina. Son boletines el 12.694-11 y los refundidos del Senado 12.632-11, 12.626-11 y 12.908-11. Va a ser la exposición del diputado Castro al inicio. Luego de eso viene la convocatoria que hemos realizado para poder escuchar al Ministerio de Salud y al FONASA a propósito de la situación que hoy día ha ocurrido con la licitación de los centros de diálisis y la preocupación que ha expresado diversas agrupaciones de pacientes que se han visto afectados precisamente por esta situación. Y finalmente el tercer punto corresponde a la continuación de la discusión y votación en particular del proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Habiéndose leído ya entonces el objeto de la orden del día, vamos a ofrecerle la palabra al diputado Juan Luis Castro para que pueda hacer su exposición, ojalá lo más breve posible. Ah, ojo, esta exposición fue mandatada por la comisión para que la realizara. Sí, exacto. Gracias, presidente. Efectivamente, el 15 de junio del año pasado, o sea, hace siete meses, tratamos en la comisión dos mociones de distintas procedencias sobre las materias que están en cuestión. Una procedente del Senado, que son dos mociones que vienen respondidas, y otra que es emergida de la propia Cámara de Diputados, que es la que nos interesa también resolver y que está aprobada en general. Es decir, hay una moción refundida sobre tabaco y tabaco recalentado procedente del Senado, aprobada del primer trámite que llegó a la Cámara, y una segunda moción aprobada en general, que me emerge de la Cámara, que versa sobre sidarrillo electrónico. Entonces, para entender mejor el método, porque aquí hay que hacer un abordaje progresivo y metodológico de cómo lo aceptamos esto, simplemente señalar lo siguiente. No sé si la Ana María puede poner en el PowerPoint que le mandé, para que la gente pueda seguir. Silvia, por favor, pones el PowerPoint que te mandé. Ahí. Lo puedo agrandar y vamos avanzando. Eso. Dale nomás, suba nomás. Hasta donde dice página 3. Sí. Siga nomás, siga nomás. A la 3. Ahí. Ah. Ahí, ahí está perfecto. Si lo puedo agrandar. Eso es. Bueno, en Chile, ¿los datos cuáles son? En lo económico, estamos gastando el 12% del presupuesto en diagnosticar y tratar enfermedad relacionada al consumo del tabaco. Estos son los datos del 2017. Se estima aproximadamente que el costo del tabaquismo en Chile llega al 0,8% del PIB, el PIB interno bruto. El gasto relacionado con enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cánceres, neumonias y las enfermedades de GES, obviamente podría reducirse drásticamente en este campo si nosotros también disminuyéramos el consumo de tabaco. Ese es el propósito. La siguiente, por favor. En materia de salud, según el informe de la OPS, Chile es el país con mayor prevalencia de consumo de tabaco, llega al 38,7% entre los países latinoamericanos, esto al año 2018. Según la encuesta nacional de salud última, 2017, un tercio de la población chilena se declara fumadora. Estas cifras bajaron, obviamente, de la experiencia hace 20 años atrás, más o menos cuando partió la primera ley del tabaco. De acuerdo al Ministerio de Salud, el 18,3% de los decesos que se producen en el país pueden ser atribuidos al tabaquismo y sus enfermedades relacionadas. 18,3% de las muertes. El cáncer al pulmón es la segunda causa de muerte en Chile por cáncer y es el grupo más afectado entre los 65 a los 79 años de edad, el segundo cáncer, el pulmón. En Chile se diagnostican 3.800 nuevos casos de cáncer al pulmón al año y mueren 3.500 personas de cáncer al pulmón al año en Chile. La experiencia es la siguiente, por favor. Tomamos aquí un país que es emblemático de cómo, junto con Inglaterra y otros países del mundo, están combatiendo el cáncer. En el caso de Nueva Zelandia, el objetivo del gobierno neozelandés es que las nuevas generaciones estén no solo libres de humo de tabaco, sino que no fumen. Y para eso elaboró un plan de acción, que se llama Plan de Acción 2025, libre de humo, para prohibir gradualmente la venta de tabaco. Esa es la decisión de ese país. El proyecto, entonces, prohíbe de manera permanente la venta de tabaco a los nacidos desde el 2008 en adelante. El plan es que menos del 5% de los neozelandeses sean fumadores para el año 2035. Y la ley va a permitir la venta de productos de tabaco con niveles muy bajos de nicotina y también reducirá el número de comercios para venderlos. Es decir, ellos separaron alquitranes de nicotina, los alquitranes que son los que está demostrado que son los más cancerígenos, y van a la proscripción, proscripción, derechamente, manteniendo dispositivos con nicotina que no tienen los efectos cancerígenos ni dañinos, pero sí tienen dependencia, ¿verdad?, en el mundo de ese país. La siguiente, por favor. En el caso del cigarrillo electrónico en Nueva Zelanda, se considera como una alternativa eficaz contra el tabaco, por lo que cuenta con regulaciones que permiten la comercialización de vaporizadores. Los productos de vaporización están regulados a través de la ley de los ambientes libres de humo y productos regulados a contar de noviembre del año 2020. Los cigarrillos electrónicos allí están a disposición de fumadores que desean una alternativa a reducción de daño, prohíbe la venta a los no fumadores y a los menores de 18 años. Todos los lugares de trabajo, restaurantes, bares, escuelas y centros de atención son libres de humo y de vaporizadores, de ambos. Se establecen también ahí requisitos de seguridad para los productos de vaporización. Y hay una evidencia científica que está señalada ahí de cómo dicho cigarrillo electrónico contribuye a la reducción del daño respecto del tabaquismo. Es decir, yo puse este ejemplo porque al revisar la literatura este es el país más avanzado que tomó la decisión de suprimir el cigarrillo en tres años más en ese país. Con toda esta progresión de grupos de edad hasta finalmente abolir el tabaco. Creo que es una experiencia digna de estudiar a fondo y de la decisión política que tomó Nueva Zelanda en este caso sobre el tabaco. Siguiente, por favor. Respecto a los estados de situación de los proyectos de ley acá. Bueno, en la ley del tabaco del año 95 la principal modificación en el 2013 con la nueva ley la 20.660 se aumentaron drásticamente las restricciones y consumos del tabaco. Esos fueron los primeros pasos. Ahora se discute un nuevo proyecto para generar mayor regulación adecuando la legislación al convenio marco de la OMS sobre el control del tabaco. El uso de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos en Chile aún no tiene regulación. Lo que nosotros hemos conocido desde hace una o dos décadas son productos que no tienen regulación alguna. en el 2010 el ministro de salud de la época Jaime Mañales dictó una resolución que establecía y establece que los cigarrillos electrónicos son un producto farmacéutico que debiera registrarse en el ISP. Así quedó en esa época. Y obviamente hasta el día de hoy el ISP no ha autorizado ningún registro de estos productos porque al no ser ni terapéuticos ni farmacéuticos no caben en esa normativa y por lo tanto se siguen vendiendo libremente de cualquier manera en los comercios que todos conocemos y alcanzan hasta 500.000 unidades de estos productos al año al menos la venta que se hace desregulada en Chile. Siguiente por favor para ir terminando. La situación actual de los proyectos de ley es la siguiente. Tenemos entonces un proyecto del Senado despachado en primer trámite de esa Cámara que llegó en junio a la Cámara de Diputados que son dos mociones refundidas y que versan sobre todas estas materias juntas o sea versan sobre tabaco, tabaco recalentado y cigarrillo electrónico y le da la acepción a los cigarrillos electrónicos del carácter de tabaco aunque no contienen tabaco. A su vez el proyecto de moción de la Cámara aprobado en general por nuestra comisión propone regular el consumo la publicidad la comercialización y la calidad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina se llaman C-E-A-N y los similares sin nicotina se llaman S-S-N internacionalmente o denominados cigarrillos electrónicos en términos generales o sea versan solo sobre cigarrillos electrónicos. Ambos proyectos contemplan la prohibición de venta a menores de edad limita el consumo en espacios cerrados restringe la publicidad y establece normas para el avisaje y la advertencia en los productos. Entonces para resumir el proyecto del Senado tiene todo junto el proyecto de la Cámara tiene solo cigarrillo electrónico siendo así para el tratamiento correcto de las materias que están en todas estas posiciones lo que proponemos es que derechamente ordenemos la discusión y para ordenarla establecer proponemos que el tabaco llámese cigarrillos y o tabaco recalentado que es una modalidad que todavía no llega a Chile pero va a llegar en cualquier momento se regule mediante todas las disposiciones que están en el proyecto que viene del Senado claramente y que obviamente se somete a la tramitación porque esto hay que discutirlo en el fondo de la materia y a la vez que todas las materias relacionadas a cigarrillo electrónico que no contienen tabaco si contienen con o sin nicotina se regulen en el proyecto que emerge de la Cámara de Diputados o sea separamos las peras de las manzanas por decirlo así uno del mundo del tabaco y su derivado y otro del mundo del cigarrillo electrónico que no tiene tabaco esa me parece a mí que es la propuesta más razonable de abordaje de esto y para que eso ocurra revisado ambos textos si nosotros propusiéramos una indicación única a los boletines refundidos simplemente que saquen la alusión a cigarrillo electrónico del primer proyecto nosotros limpiaríamos y dejaríamos entonces el proyecto del Senado versando sobre lo que corresponde que es cigarrillo y tabaco en su forma y dejaríamos en el segundo proyecto para tratarlo así todo lo relacionado con el cigarrillo electrónico y de esa manera estaríamos haciendo las regulaciones que tienen los denominadores comunes que les dije antes que son bastante interesantes en todo caso como es la publicidad el consumo de espacios cerrados limitados menores de edad o sea tienen muchos puntos en común pero como son sustancias distintas también se califican en condiciones de impuestos distintos obviamente y condiciones de venta que son diferenciadas si nosotros ponemos una indicación única breve que elimina lo referido a cigarrillo electrónico del proyecto primero que viene del Senado y trasladamos todo lo que es electrónico al de la Cámara y todo lo que está abajo lo dejamos en el Senado nosotros así podríamos continuar las tramitaciones de ambos proyectos de ley uno en segundo trámite y otro en primer trámite en la Cámara de Diputados en el caso del que está el primer trámite en la Cámara como ya lo aprobamos en general lo que yo sugiero es que dejemos que venga pronto cuando se estime por la Comisión la discusión en particular y así ambos proyectos el del Senado que tiene que entrar a discutirse por primera vez la Comisión de Salud y el de la Cámara pase a sala en la fecha que se estime pronto próximamente queden ambos con un primer trámite ya aprobado en cada Cámara y así se puede seguir adelante la discusión probablemente en la próxima legislatura que se inicia en marzo y ahí darle curso al despacho de ambas iniciativas pero con esto termino presidente simplemente lo que yo he querido es reflejar uno que el ánimo de nuestra Comisión va a seguir siendo tomar cada día más medidas que ayuden a combatir el tabaquismo el cáncer al pulmón y sus derivados dos que las leyes históricas de prohibición del tabaco ya han quedado cortas tres que es importante que si hay dos proyectos de ley se aborden esos proyectos de ley en su mérito que ambos versan sobre materias que son parte de un problema pero son diferenciadas son distintas las materias de cada uno de esos proyectos y por eso yo veo la necesidad de proponer separar lo electrónico de lo que es tabaco para abordar cada uno en la Comisión como corresponde y tres colocarlos en el mismo estadio de avance de aquí ojalá a la próxima legislatura en marzo en el sentido de que tengan aprobación o despacho de cada Cámara cada proyecto sin tener igualdad de condiciones para que la siguiente legislatura del Congreso en la Cámara concluya el tratamiento de estos temas esa es mi proposición y de ser así presidente si hubiera acuerdo bueno yo le pediría que nosotros dejásemos aprobada esa indicación gruesa general simplemente de separación didáctica de los temas y así a contar de marzo se puedan tratar en todo su mérito y sin enredo sin complicación cada una de estas dos mociones o proyectos de ley que están en curso sobre el control del tabaco en Chile eso es lo que yo puedo informar al presidente si le parece muchas gracias diputado Juan Luis Castro requiere alguna definición hoy día o lo podemos analizar mañana cuál es la propuesta la propuesta es muy simple si hubiera acuerdo en la comisión nosotros esa indicación de dos líneas que he propuesto si la dejamos aprobada nosotros podríamos presentarle en marzo presidente los dos textos ya totalmente despejados verdad de cada uno de sus respectivos temas para que sean tratados ya en los ritmos que la comisión diga pero sin la confusión que ha existido hasta ahora en las mezclas de uno y de otro sino que totalmente en su propio carril por decirlo así las dos mociones que están en cuestión si le parece gracias diputado Castro diputado Celi sobre la propuesta y después el diputado la orden si presidente le iba a proponer que le diéramos formalidad es súper interesante pero le diéramos la formalidad del caso que se haga la indicación de modo formal y se ingrese y lo tramitemos en marzo puede ser justamente ya nos ha explicado Juan Luis la posición el ejecutivo opinará allí yo creo que va a opinar de modo favorable se me ocurre y lo votamos entonces creo que pero para darle la formalidad y que no sea como un barrio sino que sea como exclusivamente por el tema de formalidad eso presidente gracias diputado Celi diputado Gaona presidente estoy muy de acuerdo con lo que señala el diputado Castro yo creo que efectivamente tal como están planteadas las cosas hoy día llama confusión y mezcla cosas lo que está planteando el diputado Castro permite separar aguas y poder resolver por una parte todo el tema relacionado con los vaporizadores y otro que tiene que ver con los temas específicamente del tabaco así que es perspectiva me parece a mí que es oficioso poder dejar lo más rápido posible esto resuelto ojalá hoy día yo comparto la posición del diputado Celi pero me parece que es más bien es una situación de carácter por decirlo de una manera de técnica legislativa y no requiere mayor tiempo y espacio para poder conversar me parece a mí que lo que está planteando el diputado Castro es lo acertado sin perjuicio de que mañana en la comisión podamos ver algunos más detalles pero me parece que poder dejar esto resuelto hoy día creo que sería una buena señal de poder acelerar este proceso que además viene parado hace rato nosotros lo escuchamos hace un buen rato yo creo que un año si no me equivoco Juan Luis vimos esta discusión entonces ya he pasado demasiado tiempo como va a poder seguir dilatándolo y cosa de que en marzo nos podamos seguir discutiendo los dos temas por su carril cada uno como corresponde así que ese es mi planteamiento y si hay acuerdo a la comisión yo creo que la intención se puede resolver hoy día quizás no en el punto barrio pero dentro de la sesión ojalá no sé yo creo que esto es más bien un acuerdo para poder materializarlo y formalizarlo ya sea hoy día mismo o mañana en la comisión diputado Gabona mire en términos de procedimiento hoy día no estábamos convocados para votar esto por lo tanto se requiere se requeriría la unanimidad para votar esta indicación pero que además ha sido propuesta de manera oral digamos la segunda alternativa la segunda alternativa si es que no hay acuerdo para votarlo de inmediato de esta forma que tiene algún problema digamos es que concordemos unánimemente votarlo mañana digamos dentro de la sesión de mañana y formalmente yo les pediría que pudiéramos cambiar la sesión de mañana si es que es posible y ojalá poder adelantarla que pudiera ser una sesión de 3 a 5 y no desde las 5 hasta las 6 y media de tal manera que tengamos 2 horas y podamos también partir con mayor anticipación entonces primero ¿habría acuerdo entonces para poder cambiar la sesión de mañana de 3 a 5 de la tarde? ¿Reciente? Bien Diputado Celis ¿usted tiene algún problema para eso? Yo tengo un problema junto con el diputado Ricardo Celis creo con deporte pero no tengo problema en novia solo por mañana diputado Celis Yo sé que usted siempre está muy disponible Bien Entonces el primer acuerdo mañana se citaría la comisión de 3 a 5 Lo segundo aquí hay una propuesta del diputado Castro de votar esta indicación y hay dos dos posiciones una que se vota de inmediato con una comunicación que ha hecho oral pero que tiene que formalizar igual y lo segundo es que ingrese una indicación formal y esta sea analizada en la sesión de mañana de 3 a 5 que yo creo que termina siendo lo más razonable para que podamos leerlo por lo menos en algún momento No sé qué opinan ustedes Si le parece presidente diputado Puedo mandar la indicación ahora mismo que pudre porque básicamente apunta a un texto genérico que se aplique en las distintas partes de la moción del Senado que permita que permita trasladar cigarrillo electrónico a la otra moción básicamente es eso lo que yo traduciría y eso permitiría después seguir el tratamiento de ambas normas de manera separada yo puedo enviar eso si a usted le parece lo dota al primer lugar de la tabla porque eso sería relativamente simple para que todos lo tengan a la vista y se cumple la formalidad me parece yo creo que lo mejor es que nos envíe el texto y mañana lo ponemos por último en votación en primer lugar de la tabla para que no haya para que todos puedan haber leído esa indicación y haber por lo menos de un día a otro lo morigenado porque es que hay que deliberar respecto del tema bien así se acuerda entonces ¿ya? se ponemos en primer lugar de la tabla mañana el proyecto fácil despacho Ana María yo creo ¿no? fácil despacho sí el del senado no ambos el informe mío con la indicación claro el del senado en este caso sí claro que la indicación ya lo voy a poner los dos y ahí lo que sea más fácil o sea como es esta indicación que hemos conocido hoy día el fondo por lo menos que tengamos la formalidad y mañana se sancionará con los proyectos a la vista si están de acuerdo o no los diputados en dicha indicación ¿ya? bien muchas gracias diputado Castro ahora vamos a pasar al punto 2 de la tabla y el punto 2 de la tabla entonces si me permite un segundo que se me acaba de cerrar aquí está la orden del día correspondía entonces recibir al ministro de salud señor Enrique París sabemos que el ministro está haciendo uso de su feriado legal está subrogando la doctora María Teresa Valenzuela quien se ha excusado porque está obviamente en la reunión los lunes en la moneda y luego de eso tiene que liderar el informe COVID ¿ya? también lo que si no nos ha enviado reemplazo nos va a acompañar Jaime entiendo yo por parte del ministerio y de FONASA habíamos solicitado también la presencia del señor Mozo sin embargo el director también entiendo que se encuentra haciendo uso de su feriado legal y nos acompaña entonces la directora subrogante de FONASA doña María Soledad Mena el fiscal subrogante del servicio don Juan Fuentes Díaz y don Eduardo Ramírez Cruz jefe de gabinete del director entiendo que están los tres presentes el día de hoy además se ha invitado digamos a pacientes dializados para que puedan exponer por diez minutos máximo la situación que les aqueja y nos acompaña el señor Marcelo Roas Roa perdón la señora Daniela Contreras y la señora Carolina Herrera se encuentran los tres invitados ¿cierto? sí que han sido digamos nos ha pedido la diputada Claudia Mix poder invitarles el día de hoy vamos a partir con los invitados ¿les parece? para que después o NASA también si hay algún tipo de pregunta pueda responderlo porque si no vamos a demorar más en qué parte a FONAS y luego los usuarios y así creo que se ordena de mejor manera ¿les parece? ok bien ¿habiendo acuerdo? ¿sí? ¿quién me pide la palabra? señora Solea sí señor presidente con su permiso nosotros tenemos preparada una pequeña presentación que a lo mejor podría dar el contexto ¿prefieren partir usted entonces? eso es lo que está preguntando ¿prefieren partir usted? sí sí ok muchas gracias señor presidente voy a va a exponer usted Solea ¿ah? va a exponer usted sí ya le ofrezco la palabra entonces a la directora subrogante de FONAS ok bueno poner en antecedente respecto de la historia que ha tenido FONAS con la contratación de los tratamientos de diálisis contarles que antes del año 2002 la gran mayoría de los pacientes se atendía bajo la modalidad de atención institucional perdón de libre elección en centros privados porque la oferta pública era muy escasa y se destinaba principalmente al grupo A de la modalidad de atención institucional que no tenía acceso a la libre elección a partir del año 2002 se implementa el piloto auge y por lo tanto nos hacemos cargo como FONAS de incorporar y dar cobertura al tratamiento de la diálisis bajo la modalidad de atención institucional logrando dar a los pacientes una cobertura financiera del 100% y esto lo hacemos a través de la contratación directa de centros de diálisis privados para lo cual nosotros continuamos con este sistema de contratación directa a los centros por indicación de la Contraloría General de la República dado que los hospitales públicos hay muchos nefrólogos que son dueños de centros de diálisis a partir del año 2005 cuando ingresa la insuficiencia renal crónica terminal en etapa 4 y 5 al GES FONASA se sigue haciendo cargo de garantizar estos derechos del GES a nuestros beneficiarios y como tal en este problema de salud y en todos los problemas de salud GES se recurre en primer lugar y en forma preferente a la red pública de salud la red pública de salud entonces es la responsable de brindar las atenciones correctas a los problemas de salud GES los cuales son complementados en ciertas etapas como es en el caso de la insuficiencia renal crónica los tratamientos de hemodiálisis y peritoneodiálisis con prestadores en convenios que como les dije ya FONASA se hace cargo de estas contrataciones para ello obviamente FONASA debe estar sujeto al cumplimiento de la legislación vigente a esa altura ya la ley de compra y contratación pública para poder realizar los convenios de compra a tercero en el marco entonces de la ley de compras pública en los años 2008 2012 y 2017 se generan convenios marco para la provisión de estos tratamientos que es la primera modalidad de compra que establece la ley en el año 2021 FONASA por primera vez se hace cargo de una licitación pública directamente no a través de convenio marco porque la dirección de Chile compras nos hace ver que este tipo de compras ya no cumplen los requisitos que ellos están estableciendo para sus convenios marcos por lo tanto manteniendo todos los estándares nosotros efectuamos la licitación en el año 2021 en los diferentes procesos licitatorios de los convenios marco hemos tenido sucesivas impugnaciones por parte de los prestadores de diálisis buscando situaciones contractuales más ventajosas tanto es así que en el año 2017 por ejemplo las impugnaciones originaron por parte de FONASA una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica la cual si bien fue desestimada como acto de colusión que era nuestra postura si la Fiscalía Nacional Económica se manifestó en que la Asociación de Diálisis y ANAI había coordinado el ejercicio de la demanda y la intención de sustentar la licitación La licitación que nos convoca hoy día fue el llamado el llamado se publicó el 12 de julio del año 2021 por el portal Chile Compra y la licitación abarca el periodo de 2022 a 2025 obviamente como toda la licitación se cumple toda la instancia que determina la normativa vigente entre ellas un amplio periodo de preguntas y respuestas por parte de los prestadores y respuestas por parte de FONAS La base de licitación fueron como en las ocasiones anteriores tomada razón por Contraloría General de la República por lo tanto se encuentran ajustadas a derecha El 8 de octubre se abre se realiza el acto de apertura de las ofertas y el 9 de diciembre se realiza la adjudicación de la licitación Mencionar que durante este proceso al igual que en todos los procesos anteriores también tuvimos 12 centros de diálisis privado que presentaron ante el Tribunal de Contratación Pública una demanda de impugnación ellos pretendían declarar la fase arbitraria ilegales y dejar sin efecto la licitación el Tribunal sin embargo luego de conocido nuestro antecedente fundado en todas las partes para llegar a un acuerdo y llegamos a ese avenimiento algo que se ha comentado bastante y que es importante tener presente son los criterios de evaluación contenidos en la oferta tanto para los tratamientos de peritoneo-diálisis como de hemodiálisis y que consideran la oferta técnica con un 33% de peso ya donde tiene está considerado la presentación del anexo técnico los servicios de apoyo ya sean propios convenios de los centros de diálisis la calificación técnica de la infraestructura que está dada por legislación vigente por la autoridad sanitaria es decir la SELENIS de salud la cantidad de cupos se ponderaba con un 10% que podían dar para pacientes con hepatitis M y la calificación técnica del personal de acuerdo a la normativa vigente la oferta económica pesó un 39% el traslado de los pacientes tuvo una ponderación de 8% se logró un 46% de centros de diálisis que ofertaron el traslado del 100% de los pacientes que estuvieran en tratamiento el domicilio tributario también tuvo un peso importante considerando como una mayor ponderación cuando el domicilio tributario correspondía a la misma región donde estaba ubicado el centro de diálisis el tamaño de la empresa también se ponderó con mayor puntaje a las pymes esto tiene que ver con un esfuerzo por diversificar el mercado y evitar la concentración de las grandes empresas prestadoras de diálisis que antes había dado origen a la presentación a la eficacia económica digamos como corrupción de las grandes empresas las condiciones de empleo y remuneración también tuvieron su condenación y el cumplimiento de los requisitos formales de la oferta esos fueron los criterios evaluados el resumen de los resultados de la adjudicación de esta licitación pública fue cuando nos referimos a los pacientes los pacientes que actualmente están en tratamiento 21.063 pacientes que tienen una tasa de crecimiento todos los meses digamos crecimiento neto de estos 21.000 beneficiarios 19.700 y algo o sea el 93.8% no experimentan ningún cambio respecto de su centro de diálisis donde se atendía si existen 1.301 pacientes que efectivamente requieren moverse a nuevos centros de diálisis para ellos digamos pero son en realidad centros de diálisis que han estado participando en los años anteriores en el otorgamiento y la provisión de estos tratamientos participaron 221 centros a lo largo del país resultaron adjudicados 193 28 de ellos fueron declarados inadmisibles según los criterios de la oferta pero sin embargo 26 de ellos fue necesario hacer una contratación directa pos adjudicación con el único objetivo de cubrir la totalidad de la demanda en las distintas zonas en las cuales se licitó entonces a lo largo del país fueron solamente dos centros de diálisis que en realidad no quedaron adjudicados en la licitación y que corresponde a diálisis central Maipú y a clínica indiza y la razón de la no contratación fue que el resto de los centros de la zona geográfica cubría por demás la demanda de pacientes actual y proyectada para los tres años que dura el convenio considerar sí aquí ser enfático en que la atención de los pacientes está garantizada nosotros sabemos que los pacientes no pueden dejar su tratamiento por lo tanto así como lo hemos venido haciendo del año 2005 tenemos plenamente garantizado la garantía de acceso a oportunidad a protección financiera y calidad a los centros de diálisis como les decía en los centros de diálisis Maipú indiza ya se los comenté de el por qué no fueron en la licitación que fueron errores de los prestadores en realidad los 28 centros no adjudicados lamentablemente fueron errores insalvables en la licitación por eso tuvieron que ser contratados en un trato directo posteriormente solo aquello que eran necesarios para cubrir la demanda de las distintas zonas en términos de la implementación de este convenio hemos hecho algunas acciones obviamente en la transición para apoyar a los beneficiarios desde hace varios días FONASA ha estado comunicando a los pacientes que se deben trasladar de centro donde les corresponde coordinando con los centros la atención de ellos tratando de que sea en los mismos turnos en que ellos tenían ante su tratamiento y por supuesto apoyando a través de los hospitales aquellos casos en que los pacientes realmente no accedieron a un centro de diálisis que ofrecía el traslado pero nosotros poder ofrecerlo también a través del hospital público para evitar cualquier conflicto mayor que pudieran para acceder contarles en este caso que de casi 900 pacientes contactados al viernes pasado hemos estado direccionando a los pacientes que no se manifiestan conformes con el traslado hacer un reclamo con FONASA para ver su situación particular y como les decía acomodar tanto los cubos como la movilización y de esos más de 830 pacientes contactados solo 39 han presentado reclamo a la fecha por otra parte a solicitud de la asociación de idealizado y trasplantado de Chile a SODI nos juntamos con ellos en una reunión establecimos una mesa de trabajo para la mejor implementación de estos cambios y se acordó en conjunto extender este periodo de transición hasta el primero de febrero y también intercambiar puntos de vista de ellos que obviamente son muy atendibles para poder hacernos cargo de las inquietudes que tienen nuestros beneficiarios para poder acceder a estos tratamientos dejando dejando que no es posible en ningún caso suspender los tratamientos y por tanto nos hemos comunicado con los centros antiguos y los centros nuevos de tal manera que al menos hasta el primero de febrero los pacientes que no quieran aún trasladarse se mantengan en su centro activo y obviamente nosotros nos hacemos cargo del financiamiento de esas atenciones totales y por eso de ellos los pacientes que quieran irse trasladando no van a poder ir haciendo eso sería señor presidente bueno lo otro es respecto de la calidad de los tratamientos de diálisis hay instituciones que están calificadas para poder decir si los tratamientos son de calidad o no como son la seremis de salud que son las que dan la autorización de funcionamiento de los centros de diálisis en esta licitación todos los cupos ofertados por los centros de diálisis fue aplicada por la seremis de salud respectiva el correcto funcionamiento de esos cupos es decir que los sillones estaban el personal también y podían funcionar de acuerdo al reglamento de diálisis vigente por otro lado como ustedes saben este es un problema de salud y por tanto todos los centros de diálisis también tenemos certificados por parte de la superintendencia de salud que cumplen con la garantía de calidad establecida bueno establecimos un canal de contacto para los prestadores para los beneficiarios perdón que tiene que ver con esto arreglamos a través de nuestra página web o el call center eso sería muchas gracias entonces por la posición soleá tenemos tres invitados que tienen solicitada la palabra los escuchamos ahí y después las preguntas les parece diputada mix de acuerdo se ofrece si muy de acuerdo muy de acuerdo escuchemos primero a los pacientes gracias bien vamos a escuchar entonces primero a los pacientes y luego vamos a ofrecer la palabra ya entonces teníamos a tres invitados estamos un poquito corto de tiempo así que ojalá puedan ajustarse lo más posible obvio que los queremos escuchar así que no la intención no es apurarlos pero sí que ojalá sinteticen lo que más puedan vamos a partir por el orden que tengo acá en primer lugar don marcelo roa luego daniela perdón va primero daniela contera ah me habían dado ocho orden y después entonces don marcelo quien viene daniela contera carolina herrera y al último yo ya ok entonces que sea ese orden daniela hola hola buenas tardes bueno le quiero primero que nada agradecer la oportunidad de poder expresar nuestro nuestro pesar que por lo que estamos pasando hoy en día y quiero hacer un un hincapié a lo que dijo la señorita Mena son 29 centros efectivamente que quedaron fuera de la licitación pero son 53 centros en total que se han visto afectados por la migración de pacientes somos 1301 pacientes que estamos siendo trasladados a otros centros de diálisis y que nos va a afectar enormemente nuestra calidad de vida ¿por qué les digo esto? porque hay regiones de Chile que pacientes van a tener que ser trasladados por dos horas a su centro de diálisis esto sumando las cuatro horas de tratamiento y las otras dos horas para volver a sus hogares serían ocho horas diarias en los que ellos van a tener que que van a dar de sus días en esta terapia jubicando enormemente su calidad de vida esto tampoco esto no solamente afecta en el tema de traslado afecta en el tema físico porque hay centros de diálisis que han tenido que realizar cuartos turnos cuartos turnos que terminan a la una o dos de la madrugada cuartos turnos que no cumplen con un personal estable ya que tienen que venir personal de otros centros de diálisis a cubrir aquellos turnos cuartos turnos que personas de la tercera edad o personas que tenemos otro tipo de enfermedades aparte de la insuficiencia de renal no podemos asistir a estos horarios esto este este traslado de pacientes o esta migración de pacientes se ha hecho arbitrariamente a nosotros nos llaman un día nos dicen ustedes se van a ir a otro centro de diálisis sin preguntar qué horario sin preguntar el día y sin darnos la posibilidad de nosotros elegir el centro de diálisis también existe un problema social nuestras familias se han visto perjudicados están nerviosos están asustados por el tratamiento que se nos va a dar en el otro centro por el transporte que vamos a tener por el lugar físico al que vamos a asistir y por el personal de salud que nosotros nos va a atender hay pacientes que trabajan hay pacientes que estudian que el ser trasladado a otro centro se va a ver va a tener que ser una organización de nuevo en sus vidas no no es posible hay personas que llevan años en el centro de diálisis diez veinte veinticinco años algunos y que y reorganizar esta vida no es llegar y hacerlo de un día para otro es importante también señalar que hay mamitas hay pacientes que son madres que tienen sus horarios establecidos para poder asistir llevar a su hijo al colegio ir a buscarlos cuidarlos lo mayor tiempo posible que van a tener que reorganizar su vida van a tener que dejar de lado a sus familias por por ir a otros turnos que no les no estaban acostumbrados ellos y esto les va a afectar tanto tanto emocionalmente familiarmente y les va a afectar de una forma perdón se me fue la palabra afectivamente yo personalmente con esto voy a terminar para no extenderme mucho soy de un centro de diálisis de Maipú llevo 12 años en el centro de diálisis tengo distintas patologías el centro de diálisis me conoce el centro de diálisis es mi hogar tengo amigos que han estado conmigo en buenas y en malas y no quiero que eso me lo quite de un día para otro hay pacientes que no se quieren ir de ese centro de diálisis como yo como mis compañeros que también están presentes aquí y esta decisión que tomó FONASA fue arbitrariamente nos están pasando a llevar a nosotros nos están pasando a llevar los derechos de los pacientes no nos han consultado no nos preguntaron nos llaman diciendo tú te vas a este centro y eso es todo lo que hacen nosotros no estamos reclamando de que la diálisis que nos vamos vamos a perder nuestro tratamiento y eso nosotros lo sabemos es una garantía que nosotros nunca vamos a perder nuestro tratamiento nosotros estamos reclamando el traslado de los pacientes arbitrariamente pacientes que llevamos años que nos conocen y nosotros no nos queremos ir y con esto termino y le doy la palabra a mi compañera Carolina muchas gracias Daniela Carolina tienes tú la palabra ahora muy buenos buenos días mi nombre es Carolina Herrera soy paciente de diálisis maicú llevo 15 años en hemodiálisis en tratamiento en el actual centro de diálisis llevo alrededor de 12 años es importante recalcar que como decía mi compañera nosotros no estamos movilizándonos por un tema de que nos hayan cambiado físicamente a un lugar de centro de diálisis a nosotros nos tiene altamente preocupados las consecuencias que va a traer esto nos tiene altamente preocupados en el ámbito en el que se hizo esta licitación que nosotros tenemos la convicción de que esta licitación no se hizo pensando en el paciente hay varios puntos que se dejaron afuera no en beneficio de nosotros a nosotros no nos da la seguridad y de que en adelante nuestros tratamientos de diálisis sean beneficiosos para nosotros nosotros sabemos que la hemodiálisis nosotros la tenemos garantizada pero que pasa en este momento en la nueva licitación no se contemplaron muchas cosas de lo cual eso también conlleva a nosotros como pacientes sentirnos con este malestar en este momento se nos además se nos han pasado a llevar nuestros derechos no tomando en cuenta de que los centros de diálisis los cuales nosotros estamos actualmente si tenemos una calidad de tratamiento podemos llevar entre comillas una vida normal pero no nos da la seguridad que con este traslado masivo que se ha realizado que ha sido creo que yo por primera vez en Chile que ha sido un traslado con tanta cantidad de pacientes en donde los pacientes han tenido que modificar sus vidas ya con la hemodiálisis y con este cambio repentino muchos pacientes nos han dicho que ellos prefieren quedarse en su casa y eso por ende a nosotros nos da una tremenda preocupación como compañeros los pacientes además ellos han tenido cambios emocionales en este momento se sienten defraudados se sienten pasados a llevar sienten de que ellos al trasladarse a otros centros de diálisis es empezar de cero a nosotros los otros centros de diálisis no nos han pedido una ficha clínica solamente un informe médico en donde en una hoja va recopilado 15 años de hemodiálisis entonces eso también nos da inseguridad y nos da miedo tenemos que reconocerlo tenemos miedo de ir a otros centros no se han hecho las cosas como corresponde no se han presentado a los otros centros de diálisis nosotros por voluntad propia hemos ido a presentarnos a los otros centros de diálisis y no hemos visto no hemos dado cuenta nosotros en vivo de que no están las condiciones para recibir a 75 pacientes por dar un ejemplo de mi centro de diálisis en donde ese mismo día estaban llegando máquinas máquinas de diálisis en ese momento en donde las salas no estaban habilitadas cuando nosotros sabemos que cuando se licita eso ya tiene que estar dispuesto para recibir a la cantidad de pacientes entonces todo eso en conjunto a nosotros como pacientes no nos da la seguridad de que nosotros podamos asistir a esos centros de diálisis no están acondicionados ya como se ha dicho yo puedo hablar solamente por ese centro de diálisis pero yo imaginándome que si esto se licitó de esa forma nosotros encontramos de que no se ha realizado como corresponde nosotros lo que estamos pidiendo es de que se pueda realizar que se pueda revisar esta licitación que pueda que nosotros podamos mantenernos en nuestros centros de diálisis también queremos saber quienes fueron los que realizaron esta licitación nosotros estamos seguros que no fueron personas de salud no se les consultaron a los pacientes de sus beneficios acá no se contempla el transporte no se concentra no está contemplada una nutricionista no está contemplada un psicólogo cosas importantes para nosotros como pacientes todo eso lo tienen actualmente los centros de diálisis pero de aquí en adelante no va a estar dentro del programa entonces si ellos lo retiran van a estar acorde a una licitación porque no estaba contemplado el tema del transporte a nosotros es súper importante ya que hay pacientes que no son autovalentes entonces ¿qué pasa si el día de mañana quitan el transporte? el paciente además de alejarlo de su casa hay muchos pacientes que están fuera de sus comunas entonces siento yo que acá no se pensó en el paciente con esta licitación no nos beneficia en varios aspectos que nosotros como pacientes estamos pidiendo de que eso se vuelva a revisar de que sea en beneficio al paciente y no en beneficio a los centros de diálisis estamos muy angustiados nosotros hemos hecho todo como corresponde nosotros hemos pedido reuniones nosotros hemos tratado de hacer mesas de conversación de este tema en donde no hemos tenido ningún tipo de resultado ya nosotros sabemos de que la licitación ya está en curso y todo pero esto se tiene que revertir en beneficio del paciente acá se primó muchas cosas pero menos la calidad de tratamiento del paciente nosotros sabemos que el día de mañana nos vamos a tener que cambiar y vamos a tener la diálisis pero Fonasa dice ustedes tienen la diálisis garantizada pero no es solamente eso es un conjunto de cosas tomen en cuenta que estos tratamientos no son de 10 días ni de 20 días ni de meses hay gente que su tratamiento va a ser de por vida yo llevo 15 años de diálisis en donde es algo a largo plazo no pueden pensar en el paciente de que bueno démosle el tratamiento de diálisis porque va a ser a corto plazo pero está algo extendido nosotros necesitamos un psicólogo permanente nosotros necesitamos una medicina permanente el transporte asegurado nosotros necesitamos estar cerca de nuestras casas no pueden mandarnos muy lejos fuera de las comunas hay una región de que en realidad no tiene ningún centro de diálisis personas que nos dicen que están preocupadas porque están a una hora de distancia mínimo entonces el cambio que se produce con todo esto psicológico es tremendo es tremendo porque los pacientes del hecho que nos digan que ellos prefieren quedarse en su casa a nosotros eso nos va a terrorizar porque yo digo ¿quién se va a hacer cargo de las consecuencias con respecto a todo esto? ¿qué va a pasar si de aquí en adelante la calidad de los pacientes empeora? hay pacientes que han estado en este tiempo desde que nosotros nos enteramos han estado hospitalizados sus presiones varían el mismo susto las diálisis no son buenas porque están esperando respuesta respuesta que no hemos tenido hasta el momento nosotros hemos hecho lo mayor la mayor cantidad de cosas que nosotros están a nuestro alcance pero nosotros necesitamos de que nos den la seguridad de que este cambio va a ser a beneficio de nosotros y nosotros tenemos la convicción de que todo esto que está sucediendo a nosotros como pacientes no nos beneficia en nada eso esto es más que nada un llamado humanitario que pese a que ya está todo el tema legal y todo eso sabemos tenemos la información hay personas que lo manejan mucho más pero nosotros hacemos más que nada un llamado humanitario que piensen en este momento en los pacientes de diálisis que dejen a un lado el tema económico que lo reevalúen para en beneficio de nosotros ya son 1301 pacientes pero nosotros estamos pensando en todos los pacientes a nivel nacional porque no puede ser que en tres años más cuando esto termine la licitación vuelvan a licitar de esta misma forma en no beneficio de los pacientes entonces tenemos que pensar ya en este momento en todos los pacientes de diálisis a nivel nacional para que de aquí en adelante no vuelvan a suceder estas cosas eso muchas gracias Carolina le ofrezco finalmente la palabra a Marcelo Roa hola buenos días mi nombre es Marcelo Roa represento a la utilización de diálisis de Chile y bueno como han expresado mis compañeros esta alineación va en desmedro de los pacientes y producirá una baja de la calidad del tratamiento en los próximos años y en esto coinciden todos los actores del ecosistema de nuestra enfermedad renal de hecho encontramos incomprensible e injustificado que en plena pandemia realicen por primera vez una migración masiva de pacientes a nivel nacional de esta magnitud considerando que la emergencia sanitaria del COVID-19 no se encuentra superada y que a la fecha no hay forma de saber objetivamente cuándo ocurrirá eso y además encontramos que actualmente con altos índices de contagios los cuales superan los 9.000 casos diarios poniendo en riesgo la vida de nosotros los pacientes renales en el caso personal y que lo nombró la señorita Soledad Mena nosotros somos 75 pacientes que nos están trasladando a otra diálisis que está ahí mismo cerca en Maipú pero la asignaron 240 cupos esta diálisis no cuenta con el estanciamiento que nosotros necesitamos por el tema COVID y tampoco lo divide por biome esto es más fácil de que se nos pague la enfermedad de COVID y nos están dando cuartos turnos que eso va de medio del tratamiento de diálisis y más encima van a haber pacientes de hasta 80 o más años que se van a ver afectados porque van a tener que entrar a las 9 de la noche a un tratamiento y van a salir a las 1 a las 2 de la mañana en temporada de frío puede aumentar la tasa de enfermedad respiratoria u otras patologías de base que tengan estos pacientes esto también ocurre en las ciudades como Antofagasta Chillán y Puerto Montt por nombrar alguna muchos pacientes de esta licitación y saber que tienen que cambiarse de centro han presentado bajas de presión e incluso han llegado a estar hospitalizados muchos de ellos es por eso que quiero que entiendan que hemos recorrido ustedes por todos los pacientes afectados por esta licitación y en especial por los pacientes mayores que están determinados a no cambiarse de centro porque ellos se sienten arraigados en sus centros se sienten protegidos en sus centros y me han manifestado personalmente porque saben que yo estoy a cargo de este movimiento que se ha formado espontáneamente me han comentado que no no se quieren cambiar de diálogo que ellos prefieren morir entonces esto es trágico para nosotros estamos en una situación límite con los compañeros y con gente que es de otras ciudades que ha manifestado lo mismo es por eso que pedimos ayuda ahora la señora también acaba de decir que a 27 centros de los 29 les van a hacer una compra y eres el otro día nosotros nos reunimos la primera magistracción que tuvimos en Maipú nos reunimos con ellos habían como 6 directores y nosotros dijeron que eso no se podía hacer con nuestro centro especialmente el de Maipú y que tenemos otro centro San Isidro en Santiago que son más de 100 pacientes que los van a cambiar por perder la licitación que es por un documento por un documento que no se subió o por una garantía vencida entonces ellos nos dijeron que no se podía hacer una compra de nosotros porque estaban los cupos ¿de qué cupos me hablan? si a la diálisis de nosotros que estamos son 100 pacientes o 120 pacientes por ejemplo en la San Isidro y a la diálisis que nos van a cambiar a nosotros son 240 cupos que le están haciendo vale decir en Maipú van a reducir de 4 días y van a dejarla con 3 pero lo van a llegar a turnos nocturnos a más de la mitad de los cambios que nos están haciendo ahí no hay cupos no están insistiendo los cupos lo están haciendo lo están inventando los cupos es por eso que nosotros pedimos ayuda en mi diálisis nadie se quiere cambiar en la diálisis de Isidro nadie se quiere cambiar es por eso que nosotros esperamos que revisen que nos revisen la situación nuestra y que revisen la licitación porque va a bajar la calidad del tratamiento de los diálisis eso muchas gracias Marcelo por tu exposición voy a ofrecer la palabra me la ha pedido la diputada Claudia Mix y el diputado Gustavo Sanhues diputada Mix también les pediría que sean bien concisos por el horario por favor para que alcancemos todos gracias Claudia gracias sí gracias presidente de verdad agradecer a la comisión de salud pero esto no se trata de temas administrativos y en eso quiero ser bien enfática presidente yo entiendo que la señora Mena tiene que dar las explicaciones que hoy día no quiso dar el ministro de salud ni el director de FONASA ni el subrogante ni el ideólogo de esta licitación que tampoco da la cara entiendo que ella con su mejor voluntad intenta decirnos a los pacientes a nosotros a SOI de que está todo en regla y aquí hay un problema de fondo presidente no se trata de una boleta de garantía no se trata de si se cumplió con los plazos o si existe la posibilidad de prorrogar fecha o incluso hacer contratación directa aquí se trata de la vida de los pacientes de 1300 pacientes que hoy día están siendo víctimas de una decisión arbitraria que jamás y eso yo quiero que me lo conteste la señora Mena jamás había ocurrido este traslado arbitrario de los pacientes menos en una situación de pandemia como muy bien lo dice Marcelo además aquí lo que está ocurriendo es que no hay compromiso de fiscalización por ejemplo a los nuevos centros que recién producto de la adjudicación están corriendo a habilitar sus salas comprando sillones maquinaria en qué momento se evaluó esos centros presidente para adjudicar esas licitaciones cuando debería haber sido una condición básica primaria de haber ido a los centros de haber ido a mirar si estaban en condiciones de recibir a estos pacientes se está poniendo en riesgo la vida de estos pacientes se están suspendiendo los traslados porque al final presidente estos son pacientes de los hospitales no son pacientes de la nada son pacientes derivados de los hospitales por tanto lo que va a ocurrir es que los centros los servicios de salud van a tener que asumir el traslado de estos pacientes cuando hay entidades privadas que se van a dar las manos con el servicio de alimentación y de traslado todo mal hecho todo mal hecho acá hay un problema de verdad grave no puede ser que se está haciendo estos cambios en medio de una pandemia no puede ser que se esté jugando con la salud mental de estos pacientes jamás y en eso quiero ser bien enfática ustedes son médicos seguramente saben mucho más que yo jamás se había trasladado pacientes lo que se hacía era adjudicar o destinar a los nuevos pacientes a los centros hoy día aprimó el lucro el criterio de adjudicación pues solo el precio más barato lo que ofertó el centro más que la experiencia más que la opinión de los pacientes no se fue a evaluar no se fue a evaluar los centros en el territorio las zonas ampliaron a comuna por tanto un paciente se va a demorar como muy bien lo decían Carolina Daniela y Marcelo se puede demorar más de una hora solo en traslado van a tener que someterse a los nuevos horarios de diálisis la verdad paciente presidente yo creo que esto es más grave de lo que parece ser una nueva licitación amarrada ultimadora donde nadie quiere dar la cara y lo que está en juego es la vida de estos pacientes yo quiero insistir presidente que ojalá la comisión de salud insista en esto pida que sea revisada más allá del gesto que ha hecho FONASA de prorrogar el traslado porque finalmente con los recursos de protección que han presentado los mismos pacientes eso va a ocurrir igual se va a postergar el traslado dice no tenemos compromiso de parte de la señora Mena de fiscalización a los nuevos centros sabemos que esto finalmente van los traslados van a ser derivados en los centros de salud porque son pacientes de los hospitales entonces todo el mundo se la da las manos y aquí no hay compromiso yo creo que acá es grave ha primado el lucro presidente por sobre la salud y la vida de todos estos pacientes y tenemos que ver como poder del estado como paramos esta situación como se revisa esta licitación porque hoy día que estén dispuestos además es como realmente ridículo que estén dispuestos a hacer contratos directos con los centros que quedaron afuera con los 28 centros que quedaron afuera entonces ¿qué se va a hacer? ¿van a seguir adjudicados los nuevos centros? ¿vamos a tener contrataciones directas? de verdad es un cacho para el nuevo gobierno no hay por dónde se explique estas decisiones presidente yo yo quiero yo quiero que nos citamos con el ministro de salud que dé una explicación y que se revierta esta licitación y que los pacientes tengan la certeza que van a ser escuchados y que van a poder seguir atendiendo en los centros que habitualmente se atendían eso presidente muchas gracias muchas gracias diputada Claudia Mix vamos a acumular las preguntas para que después pueda responder la señora Soledad Mena luego la diputada Mix tengo la petición de palabra del diputado Sangüesa el diputado Castro y tenía la diputada Osandón pero no la veo en este instante diputado Sangüesa sí, estoy todavía estoy todavía ya gracias yo no voy a entrar a pedir explicación aquí hay un proceso licitatorio licitatorio que tiene sus pros y sus contras como todos los procesos que a mí me llama poderosamente la atención el que los pacientes no hayan sido parte de las conversaciones previas al hacer un proceso licitatorio si bien es cierto hay que tener una adecuada utilización de los recursos del Estado no es menos cierto que no hay que olvidar que el centro del sistema son los pacientes y es ahí donde tenemos que hacer el mayor énfasis aquí yo creo que faltó un diálogo que era perfectamente realizable si aquí hay un sistema que ha venido funcionando y los pacientes lo dicen por 15, 20, 25 años o sea están ahí están han estado siempre presentes ¿por qué se les deja de lado en algo tan importante? porque aquí lo fundamental es que aquellas personas que han sido trasladadas unilateralmente que atentan contra los derechos del paciente de poder elegir el centro de diáles entonces aquí yo creo que hay que buscar la solución de fondo aquí hay gente que no se quiere trasladar porque además los pacientes adecúan su vida al funcionamiento del centro yo he conversado con pacientes con una de las directivas de los centros de diálisis con la señora Polanco donde me manifestaba que aquí hay gente que se trasladó a un centro de diálisis porque su trabajo le quedaba más cerca entonces si yo a esa persona la cambio del centro de diálisis le cambio toda su vida entonces hay gente que ha adecuado su vida a la ubicación del centro de diálisis entonces creo que es tremendamente importante suspender y avisarles desde ya que esto está suspendido que hay una prórroga en el inicio como decía una de las personas que expuso aquí hay mucha angustia hay mucha ansiedad entonces tenemos que empatizar y creo que eso es lo más relevante tenemos que empatizar con las personas con esas 1300 personas que hoy día están en una situación angustiosa que no saben qué va a pasar que algunos me han manifestado incluso que no yo no me voy a ir a dializar a otro lado en el otro lado me quieren dar un cuarto turno y eso significa que yo tengo que ir en la noche yo no puedo hacer esa vida me dicen yo prefiero no dializarme entonces eso es lo que hoy día la obligación de FONACE de Ministerio de Salud es decirle si el paciente conversemos y busquemos una solución de aquí no tiene que por qué ser ni 30 ni 60 días de aquí al tiempo que sea necesario para que primero darles una respuesta de calma decirle que esto no es un día no es un lateral que va a ser conversado y en segundo término a mí me llamó la atención por ejemplo en uno de los centros de Academia UBLE cambiaron 30 personas pero resulta que ese centro de diálisis queda con 30 cupos y se ganó en la licitación los cupos que tiene entonces y cuál es la razón del cambio porque mantiene los cupos pero le trasladan una cantidad de personas y le van a llegar otras entonces era como absolutamente ilógico entonces creo que esas cosas se pueden corregir pero aquí a personas que representan al ministerio que representan a FONAS aquí el mensaje tiene que ser claro y directo hoy día a esos 1300 pacientes decirles que esto se prorroga nos vamos a sentar a conversar y aquellos que no se quedan trasladar y que está dentro de lo que se licitó no debiera haber ningún inconveniente a que se mantengan en el centro de diálisis que tenemos gracias presidente gracias diputado Sangüesa diputado Juan Luis Castro luego diputado Santón y le damos la palabra a Soledad para que conteste insisto que por favor sea en breve gracias presidente me tocó por la región también hablar con don Luis Brito en dos ocasiones siempre se me aseguró de que no iba a haber inconvenientes para los traslados de los pacientes y el total de pacientes no iba a ser más del 5% nacional aunque sea 5% que son más de 1300 es evidente que hay un problema a esta altura que no se ha podido resolver esta licitación ya tiene varios meses se falló hay apelaciones hubo compromiso de trato directo y yo creo que en nuestro ámbito presidente lo único que cabe es generar un plazo máximo muy breve que haga que el seguro público dé garantías a todos los pacientes en diálisis de que ninguno va a sufrir los trastornos que aquí hemos escuchado y relatado de boca de los mismos enfermos y sus agrupaciones porque la diálisis presidente de las primeras patologías auge esto lleva ya ya lleva hace 20 años prácticamente desde que en toda la diálisis crónica no puede ser a esta altura que la primera prestación externalizada en Chile con tanta experiencia que hay tenga que tener hoy día el reclamo enardecido y lógico de estos pacientes que hemos escuchado yo le pido mediante su presidencia diputado Torres que esto se resuelva la brevedad el gobierno no puede dar este bochón de tener a gente en el aire gente con desapego de sus lugares gente que está hoy día clamando por simplemente mantener una situación que hasta ahora le ha permitido sobrevivir tres veces a la semana en diálisis por cuatro horas eso es inaceptable en los tiempos de hoy esto requiere que el seguro público que FONASA actúe de la manera que estime resolviendo los nudos que quedan resolviendo los problemas de distancia de inmediato y asegurando que los enfermos estén en el lugar que corresponde que estén y no al vaivén de esta nueva situación indecorosa para ellos indigna como paciente y que Chile no debe soportar siendo de las primeras enfermedades auges acordémonos que hubo cinco enfermedades auges la primera vez la diálisis estaba ahí ¿cómo es posible a esta altura tener este grave problema no es aceptable en mi juicio y el gobierno tiene la primera responsabilidad de resolverlo ahora gracias presidente gracias diputado castro finalmente la diputada santón gracias presidente tengo un internet medio estable así que hago la pregunta rápido no sé si usted considera que podría ser prudente dado que se nos dijo en algún minuto de que las ceremis eran la encargada de ver que los establecimientos tuvieran toda la preparación preguntarle por ejemplo las ceremis de santiago dado que nos han tocado el caso maipú cuando se visitó eso porque tenemos como la contrapartida que dice que están comprando equipos ahora entonces ¿cómo se determinó cuando se hicieron las visitas de inspección? yo me imagino porque la experiencia aquí es también importante a nuestra ceremis por ejemplo de la región metropolitana para ver si exactamente porque tenemos aquí dos versiones que son encontradas uno dice que se hicieron las visitas que se vio y por el otro lado dice que se están comprando los equipos eso presidente gracias gracias diputado Sandón muy breve diputado porque yo creo que la explicación está tan claro que lo inaceptable esta situación yo iba a pedir que la comisión formalmente tomara una decisión de oficiar al ministerio pidiendo que esto se suspenda se reevalúe esta licitación eso gracias diputado vamos a escuchar a la representante a la directora subrogante de FONASA y luego eso voy a someter a votación su sugerencia su solicitud diputada gracias gracias señor presidente primero que nada comprensión total para lo que los pacientes nos están señalando acá compromiso de bajo esta mesa que ya establecimos con la SODI poder hacernos cargo de todas las situaciones mayores que complican a nuestros pacientes poder canalizar a través de eso o personalmente con cada uno a través de los reclamos que hasta el momento son bastante pocos de todos los beneficiarios que hemos contactado pero el compromiso es hacernos cargo de las situaciones particulares de cada uno sobre todo en términos de los traslados y los los turnos asignados a cada uno segundo señalar que la situación de diálisis en Maipú es una situación que nunca fue prevista ni por FONASA es algo que a nosotros nos sorprendió con un centro de diálisis que ha participado en todas las licitaciones anteriores y que no subiera la oferta económica o sea la oferta económica al abrir la licitación nos dimos cuenta que no había escutado la oferta económica cosa que obviamente en ese momento no se le podía pedir porque ya todas las demás estaban a la vista de todos los prestadores y habría sido un trato no igualitario a todos los prestadores y de más está decir que en el los pacientes que eventualmente debían trasladarse en el caso del centro de diálisis en Maipú por no quedar adjudicado tuvimos la conociendo que existe un lazo social entre todos los pacientes que no se le podía tuvimos el cuidado de que los 70 y tantos pacientes que debían salir de diálisis Maipú se fueran a un mismo centro de diálisis centro de diálisis que tiene efectivamente cupo en todos los turnos por lo tanto si conversando con ellos y lo están pasando a cuarto turno a todos nosotros disponibles para poder intermediar entre ellos principalmente eso decirle además que FONASA hace fiscalizaciones permanentes en los centros de diálisis hemos tenido durante todos los procesos anteriores multa a los centros de diálisis que no cumplen las condiciones del contrato que por demás considera toda la reglamentación vigente respecto del reglamento de diálisis y demás decirles también que aquí el afán no fue en ningún caso y así lo comprobar los resultados un afán economicista la verdad es que más del 95% de los centros tienen exactamente el mismo precio que fue el precio fijado por FONASA como tope y los pocos centros poquísimos centros menos del 5% que bajaron el precio fue en términos de un peso cinco pesos algo absolutamente no considerable sí es importante que consideremos que lo que se pretendió aquí es potenciar también a las pymes para evitar la concentración del mercado que veníamos viendo que se estaba dando por otra parte aseverar también lo mismo que han dicho los pacientes son de los hospitales están a cargo de los comités de nefrología de los hospitales el problema de salud insuficiencia renal crónica etapa 4 y 5 es de responsabilidad de los hospitales y por lo tanto el psicólogo la nutricionista y los demás beneficios que antes estaban entregándose a través del convenio marco la verdad que no tenían ninguna reglamentación ni intuición eran al arbitro de lo que quería ofrecer cada centro de diálisis y en este escenario los pacientes siendo del hospital y siendo responsabilidad de los hospitales son ellos los que tienen que dar estas afectaciones complementarias como muchas otras más como son los accesos vasculares etcétera y solamente salen a complementarse en el tratamiento de diálisis y peritoneo diálisis obviamente que la nutricionista está considerada peritoneo diálisis por razones obvias el paciente se realiza en su casa y tiene que tener mucha educación por último señalar que las zonas geográficas que fueron definidas son comunas no hay ningún paciente que sea cambiado a una comuna distinta a la suya salvo algunos casos como un caso especial que nos llegó de un paciente que no había actualizado su domicilio y por lo tanto quedó en los centros de diálisis distintos casos que obviamente estamos súper abiertos a verlo recordar además que más del 45% de los centros adjudicó con transporte para el 100% de los pacientes que están en su zona y que un tema que no es menor la garantía de calidad la da la superintendencia de salud en los problemas de salud GES y todos estos centros están acreditados que cumplen la garantía de calidad no obstante reitero FUNASA debe hacerlo y tiene un rol fiscalizador de las prestaciones de salud y de los contratos a terceros que se suscriben para que nuestros pacientes tengan acceso a la atención y por supuesto que eso lo hemos ejercido y lo vamos a seguir ejerciendo el tema de los reclamos contra los centros de diálisis de parte de los beneficiarios tampoco es esta la primera ocasión tampoco es la primera ocasión en que se mueven pacientes quizás en la magnitud sí por los dos centros que quedaron no adjudicados y por el ranking que hicimos de tal manera de no seguir concentrando el mercado pero que estamos abiertos totalmente a analizar la situación de cada uno de sus pacientes como dato les puedo contar que en los dos últimos años tenemos más de 600 reclamos de parte de los beneficiarios de los cuales nos vamos haciendo caso nos vamos haciendo parte en todos los casos les vamos dando respuesta para FONASA como les decía antes este nuevo proceso nuevo la relación con los pacientes de diálisis y los centros de diálisis ha sido siempre compleja pero la hemos asumido garantizando lo mejor posible a nuestros beneficiarios en los tratamientos desde el año 2002 en adelante muchas gracias Soleá necesito dos acuerdos porque estamos citados hasta las 11.30 y falta el tercer punto todavía el primer acuerdo es poder extender hasta las 11.50 esta sesión de tal manera poder avanzar algo en el punto 3 ¿habría acuerdo? ¿entiende? ¿sí? sí yo no tengo problema en dar al acuerdo pero me debo retirar le explicaba a usted que debo viajar a Valparaíso sí y entiendo que hay un punto que usted no está de acuerdo que vamos a pedir que no se vote hoy el cuarto el cuarto el de la eliminación del artículo 4 el del artículo 4 sí ¿habría acuerdo entonces? así se acuerda sí lo segundo hay una solicitud que ha hecho el diputado Celi de poder remitir un oficio en los términos que le ha planteado ¿habría acuerdo sobre ese oficio? sí 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 bien así se acuerda entonces para emitir para poder como conclusión de esta exposición poder enviar entonces ese oficio al ministerio de salud en los términos que ha planteado usted diputado Celi muy bien voy a darle dos minutos para cerrar el tema le voy a dar dos minutos no se preocupe diputame ya la había visto pero solo le pido que se tome los dos minutos porque tenemos que pasar al punto siguiente por favor gracias siempre tan amable pero no me quiero ir por la sensación de que se vino solo a hablar de Maipú acá estamos hablando de 28 centros a nivel nacional fue súper claro el diputado Castro el diputado Sangüesa ha habido reclamo en las distintas regiones eso es lo primero y segundo nunca jamás y eso yo creo presidente que no puede dejar de estar en el oficio nunca se habían movido los pacientes de su centro en forma unilateral cuando ellos lo solicitaban porque se traslaban de domicilio se producían los cambios pero jamás desde FONASA y eso es muy importante ponerlo allí porque más allá de las aplicaciones y con todo el respeto del mundo que ha planteado la señora Mena acá no puede ser que finalmente el Estado vaya a terminar de asumir gastos adicionales porque el centro de diálisis no cumple con una cuestión básica como el traslado y otros aspectos por tanto yo creo presidente que hay que insistir en que nunca antes porque ahora sí en medio de una pandemia se toma la decisión de trasladar a los pacientes la verdad es inexplicable así que me gustaría presidente que en el oficio eso quedara claro y además que estamos poniendo una mirada nacional a este tema no se trata solo de centrarnos en lo que sucede en Maipú o en San Isidro o en la clínica indica aquí hay regiones que están pasando por la misma situación y sería bueno también que la respuesta también fuera con esa mirada eso presidente muchas gracias muchas gracias Putamix efectivamente es el tenor o el espíritu al menos de lo solicitado por el diputado Celi y vamos a hacer hincapié en lo que usted ha planteado en el cierre entonces también bien muchas gracias entonces a los invitados que nos han invitadas que nos han acompañado el día de hoy vamos a hacer el envío de su oficio y bueno hemos tenido la oportunidad de escuchar a ambas partes y espero que esto se pueda resolver lo antes posible y de la mejor manera en directo beneficio de nuestros pacientes pacientes que por lo demás se someten a un procedimiento que sabemos es complejo que les afecta profundamente y a mi juicio ratifica un elemento que es clave que las decisiones en salud no solo pueden considerar elementos económicos o elementos técnicos desde la perspectiva digamos solamente utilitaria sino que también desde la perspectiva de cómo afecta a las personas este tipo de decisiones toda la atención en salud afectan elementos sensibles a personas que están vulneradas precisamente porque su estado de salud les está afectando eso no podemos dejarlo nunca más al margen de ningún tipo de decisión en salud esta es una opinión muy personal no es de la comisión por cierto pero me parece una obligación hasta ética mencionar la honestidad muchas gracias por sus palabras bien muchas gracias a usted me despido de usted y de todos los presentes telemáticamente muchas gracias soledad por habernos acompañado el día de hoy ha sido muy amable de estar con nosotros ya adiós adiós vamos a pasar entonces al punto 3 de la tabla ya que corresponde a la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción sobre telemedicina el ejecutivo ha ingresado entiendo su indicación en los términos que se conversaron el otro día desde el punto de vista de su estructura y no sé si también habían algunas otras indicaciones parlamentarias sino para que vayamos viendo lo que ingresó el ejecutivo nos acompaña María José ¿cierto? María José Letelier y Jaime González para la tramitación Ana María o Jaime va a mencionar Jaime ya habló más o menos del grueso de la de la indicación el otro día yo entiendo que se cambiaron solo de forma Jaime así es presidente solo un cambio meramente formal coordinado con la secretaría las cuales fueron formalizadas el día viernes de la semana pasada bien recordemos que el problema era técnico porque al estar este proyecto en segundo trámite no podía haber una indicación sustitutiva había ingresado como tal pero ahora entiendo que fue ingresada indicación por indicación a los cambios que el ejecutivo considera se deben realizar podemos comenzar entonces Ana María para poder ir viendo artículo ¿Puedes compartir el comparado o Ignacio por qué eran dos ¿Quién lo está compartiendo? Bueno Ya entonces Ah ya Empiezo con la indicación uno que es del ejecutivo para modificar el título del proyecto sustituyendo la palabra autoriza o regula es decir donde dice proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina deberá decir regula Bien vamos a someter la votación ¿Habría acuerdo con este proyecto con esta indicación? Hay acuerdo hay acuerdo presidente Ya tenemos que revisar obviamente los parlamentarios presentes por lo tanto para que déjeme ver necesito saber quiénes están está Boric no está Cariola no está José Miguel Castro tampoco Juan Luis Castro sí Andrés Celis sí Juan Luis Castro me interpreta Ricardo Celis está no porque se tenía que retirar para viajar a Valparaíso ya entonces Ricardo Miguel Miguel Crispi sí está Sergio Gaona no está Macaya no está Jimena Sandón sí está Pachicio Rosas sí está Gustavo Sangüesa está y Víctor Torres está Diputado me espera un segundo no se preocupe me vino un problema está tocando el timbre y no no tengo a nadie un segundo me da nomás me da nomás le llevaron el almuerzo por rápido o algo así a mí como le digo me interpreta Juan Luis Castro Crispi está la moneda chica y Víctor Torres está por llegar a la moneda chica no o sea todo el universo todo el universo me interpreta oiga colegas miren para avanzar después la indicación número dos agrego un numeral uno nuevo pasando el actual numeral uno a ser dos y así sucesivamente hacia abajo el numeral uno que agrega dice lo siguiente reemplaces el inciso primero del artículo primero por el siguiente esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud cualquiera sea la forma en que éste se preste ésta se preste ya sea presencial o atención de salud realizada a distancia o telemedicina apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones ese sería un inciso nuevo que se agrega al artículo uno que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a su atención de salud se agrega esto porque no existía digamos y obviamente le da el carácter a esta ley también de regulación no sólo de las atenciones en carácter presencial sino que se amplía también al ámbito de la telemedicina no sé si habría acuerdo también respecto de poder aprobar esta indicación así cuando llegue Ana María podemos votar las dos indicaciones ya la ya de acuerdo avanzamos las dos primeras indicaciones Ana María hay acuerdo esa es la dos la una y la dos si la uno sí y la dos número uno la dos también y la dos con el mismo la misma votación la misma votación porque se agrega un numeral siete siete votos ya ya perfecto la siguiente entonces Ana María ve que estamos eficientes en la número artículo tres así es leo solo la indicación no solo la indicación en principio ya del ejecutivo para reemplazar el numeral el actual numeral uno que ha pasado a ser numeral dos por el siguiente dos intercalas en el artículo tres un inciso un inciso cuarto nuevo pasando el actual inciso cuarto es el quinto y final del siguiente tenor las prestaciones los prestadores mencionados en el presente artículo podrán efectuar atenciones a distancia manteniendo registros de estas prestaciones en los mismos términos que una atención presencial se entenderá se entenderá por atención a distancia o telemedicina la prestación de servicios de atención de la salud que compete a todos los profesionales de la salud y que tiene lugar mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el intercambio de información con fines de diagnóstico terapéutico rehabilitación cuidados del fin de la vida prevención de enfermedades y lesiones investigación y evaluación y las comunidades el uso de la telemedicina puede ser tanto en condiciones de presión ambulatoria como de atención hospitalaria Gracias Ana María esta indicación tampoco modifica texto vigente sino más bien agrega un inciso cuarto nuevo que queda intercalado en el artículo tercero y que es del tenor recientemente leído por la señora secretaria por lo tanto el efecto es en ese caso complementario con lo que estamos definiendo ahora esto solo una duda esto si reemplaza lo que había aprobado el senado ¿no? claro reemplaza el numeral uno así es completo puedes avanzar un poquito el comparado gracias después vienen las definiciones esas no quedan afectas con esta indicación ¿cierto? sí quedan afectas porque es el numeral uno ya las definiciones también quedan entonces quedarían fuera de acuerdo como está planteada la sigue un poquito para abajo Ignacio por favor claro sigue de acuerdo no 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 para ahí de acuerdo como está planteada la indicación tres estamos en la cuatro a la vista Ana María ¿podríamos volver a la tres? vuelve a la tres por favor hasta ahí nomás dice del ejecutivo para reemplazar el actual numeral uno que ha pasado a ser numeral dos por el siguiente entonces reemplaza el numeral uno en T perfecto y dice el inciso cuarto entonces y sería este el inciso cuarto no nos está poniendo un inciso quinto perfecto María José ¿nos podría explicar la razón y el efecto que tendría esto entonces según la intención de usted? gracias señor presidente por intermedio usted quiero explicarles que conceptualmente como hoy día está definido salud digital dentro del ámbito internacional el concepto que estaba definido en el inciso presentado por el senado es muy acotado salud digital es un tema mucho más amplio que como se los mostramos hace algunas semanas incluye no solamente la telemedicina sino que también incluye la robótica el big data una serie de otras cosas que no estamos regulando en este marco por eso lo que nosotros estamos proponiendo es acotarlo a la telemedicina y a la definición que se ha adoptado internacionalmente y nacionalmente en relación a telemedicina que son estas prestaciones por eso quisimos eliminar el tema de salud digital y dejarlo todo circuncrito a la telemedicina ya sea presencial o no y es importante decir que lo que estamos indicando acá es que la telemedicina es una modalidad de atención diferente que tiene que cumplir todas las características que también tiene una atención presencial no sé si con eso queda más claro señor presidente a mí me queda claro y eliminaríamos entonces las definiciones que había establecido el senado ¿cierto? bien ¿alguna consulta sobre esta indicación? ¿alguna acotación o consulta? no veo manos levantadas si no habría que someterla a votación entendiendo que esto va a generar entonces un efecto más bien acotado respecto del objetivo original del proyecto que es la regulación de la telemedicina y no toda la salud digital que sería un proyecto más entiendo más profundo y amplio bien en votación ella Boric no está Cariola ¿Boric está? no no fue Juan Luis Castro Cariola no está José Miguel Castro tampoco Juan Luis Castro a favor a favor Juan Luis Castro a favor Andrés Celis a favor Ricardo Celis no está Miguel Crispi Sergio Gaona no está Javier Macaya no está Jimena Sandón por a ver aquí el diputado José Miguel Castro es donde sea Juan Luis Castro y la diputada Sandón están en auto no no yo estoy no yo estoy es que hace mucho frío estoy parada en Puente Alto pero aquí estoy en otro lugar ya ya Ana María ya si se consignó una votación que se consigne esta otra no es que no la he consignado todavía la otra pero si el diputado hace lo mismo y el diputado Sandón podríamos así que no no puedo yo ya Patricio Rosas a favor Sangüesa a favor ¿qué hacemos con Juan Luis Castro? está por ahí Juan Luis Castro ¿no? Juan Luis está por ahí está escondido está en la oficina ahora ya ok ya se consigna la votación Víctor Torres a favor dos cuatro seis siete siete votos a favor todos vieron que está en la oficina Juan Luis Castro ¿no? lo que se ve que no se ve pero sí sí total está en la oficina hay pleno acuerdo sobre este proyecto así que parlamentarios tenemos sí el problema son los precedentes sí yo sé vamos al cuarto a ver sí el cuarto no lo vamos no lo vamos a ver a ver hay una solicitud por el diputado Ricardo Celis de no votar esta indicación entiendo que es la que elimina el artículo cuarto ¿ya? para poder ver la mañana porque salvo que tengamos alcancemos no creo a votar todo hoy día ¿podemos pasar a la siguiente indicación Ana María por favor? sí vamos a dejar pendiente el número cuatro pendiente el número cuatro sí número cinco bueno otra indicación del ejecutivo para agregar un numeral tres del siguiente tenor número tres modificas el artículo ocho de la siguiente forma A incorporanse en el inciso primero los siguientes literales B y C nuevos pasando el actual literal B a ser D y así sucesivamente B las formas de atención disponibles se entenderá por formas de atención en modo mediante el cual se otorgan las prestaciones de salud pudiendo ser estas de forma presencial o a distancia o telemática no o telemedicina perdón a distancia o telemedicina C en el caso de prestaciones o atenciones a distancia se deberá informar previamente al paciente sobre el empleo de tecnologías de la información y comunicaciones y se informará la comunicación de datos personales del paciente o de personas relacionadas a otros prestadores y las condiciones particulares de dichas comunicaciones de conformidad con la ley número 19.628 bien esto sí que agrega un numeral nuevo y no modifica texto del senado ¿cierto Ana María? bien ¿alguna opinión o consulta sobre esta indicación del ejecutivo? si no hay preguntas ni dudas entonces lo sometemos a votación en votación ¿están los mismos diputados? ¿sí? sí ya entonces ponemos la misma votación siete votos a favor cero contra y cero abstención ¿están de acuerdo con eso? sí bien ¿se aprueba entonces? sí de acuerdo siete parlamentarios presentes indicación número seis o la o perdón es la misma la cinco era todo eso ¿no? claro y b reemplazas el inciso tercero la expresión a y b por a b c y d es una cuestión de coordinación ok pero por qué dice mediante una indicación del ejecutivo se propone eliminar este numeral cuatro no porque este es el numeral que se propone eliminar después y yo creo que es el que me dica que estaba porque el anterior era el dos ya pero como no sé cuál es lo que quiere eliminar prefiero dejar pendiente las eliminaciones que que puedan generarnos ruido con el diputado selio después acá la indicación seis ¿no? sí el ejecutivo para reemplazar el actual numeral tres que ha pasado a ser cuatro por el siguiente cuatro modificas el inciso primero del artículo once de la siguiente manera a reemplázase en el literal c la expresión i por el punto y coma b reemplázase en el literal d el punto aparte por la expresión i y c incorporarse en el literal e nuevo o sea incorporarse un literal e nuevo del siguiente tenor e la forma de atención en que se efectúa el seguimiento del tratamiento de salud con relación a la atención recibida en caso de ser necesario perfecto lo que pasa es que aquí habla de el artículo once del informe que debe entregar el médico tratante respecto a su hospitalización se hace estas modificaciones de forma en el literal c y d pero además se agrega y me parece que es importante este literal e donde se incorpora entonces la atención por telemedicina o alguna que esté vinculada a eso también en este informe que es parte de los derechos que tienen los pacientes para recibir una vez que estén hospitalizados hay alguna consulta duda bien si no entonces en votación la misma votación la misma votación habría acuerdo porque no hay ningún detectado nuevo si si alguien se va a ir por favor que avise gracias yo me voy a 10 para no sé si vamos a terminar la sesión vemos este y terminamos la sesión ok gracias ya bueno esto es el 7 que se hizo de esta manera para eliminar los numerales 4 y 5 que es lo que me tinca que el diputado Celis no quiere eliminar ya pasémoslo entonces lo dejamos dentro de los pendientes ya del ejecutivo otra indicación del ejecutivo para agregar un numeral 5 nuevo del siguiente tenor 5 modificas el artículo 13 de la siguiente manera a reemplázase en el inciso primero la expresión la ficha clínica permanecerá por un periodo de al menos 15 años en poder de prestador quien será responsable de la reserva de su contenido por la siguiente frase por el siguiente párrafo la ficha clínica deberá conservarse por los prestadores por un periodo de al menos 15 años y estos serán los responsables de la reserva de su contenido B incorpórase en el inciso segundo nuevo pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente el siguiente tenor la ficha clínica podrá ser electrónica un reglamento del ministerio de salud podrá definir las formas escalas o la gradualidad de la integración la integralidad de los datos interoperatividad disponibilidad autenticidad y confidencialidad de los datos de la ficha clínica fijando las condiciones o requisitos técnicos para tales efectos lo anterior será de acuerdo a los recursos que disponga para estos efectos la ley de presupuesto del sector público y C puede subir un poquito C incorpórase en el actual inciso segundo que ha pasado a ser inciso tercero la siguiente frase antes del punto final independiente de la modalidad de atención prestada D reemplázase el encabezado del actual inciso tercero que ha pasado a ser inciso cuarto por el siguiente la información contenida en la ficha clínica copia de la misma o parte de ella será entregada o será accesible total o parcialmente a solicitud expresa de las personas y organismos que se indican a continuación en los casos de formas y condiciones que se señalan ¿eh? bueno y ahí seguimos yo voy a sugerir que partamos con este artículo mañana porque es muy largo porque es un artículo bien importante de revisar en detalle digamos hay algunos preguntas que yo necesito saber también cuáles son los efectos que tienen de modificaciones así que lo dejamos hasta acá nomás entonces les agradezco mucho a todos la participación mañana a las 15 horas de 15 a 17 horas mañana ya por haberse cumplido el objeto de las sesiones entonces esta se levanta la participación de la participación